Hoy en Evas Urbanas, Arte Terapia, en nuestro segmento Pida Consciente con Nadia Abado. El trabajo de la autoestima, de sentirse que ellos pueden crear algo lindo, de sentirse que ellos son reconocidos. Cuando están más a temprana edad van conociendo más los colores, entonces es un conocimiento no solo intelectual, pero a nivel emocional crecen a nivel de su autoestima. Ahora además te presentamos Ecovida, un emprendimiento de mermeladas. Somos como muy orgullosos en Ecovida, es que tenemos toda la cadena, desde la siembra, la selección de esa semilla, la producción y la elaboración de los mismos. Y nuestro segmento de belleza y estilismo con Capel y Salón y Spa. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. ¡Gracias!